En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Sagitario, necesitas guía, necesitas consejo en la profesión. Estás actuando por momentos solamente por tu cuenta. Y, si bien es verdad, tienes la capacidad como para hacerlo, te estás involucrando en cosas muy importantes, ligas mayores casi. Entonces, todo lo que sabes, lo que conoces, tu experiencia, son valiosos, pero no suficientes. No sientas que debes ser tú el único protagonista de esta historia, de esta película. Hay que invitar también a otros que pueden ayudar, y mucho, que hay esta semana en cuanto a dinero para ti. Hay situaciones en las que tienes que, con ida al guía, saber perder. Si no se puede obtener lo que uno espera, si no hay la rentabilidad del caso, pues dejar pasar. Otros quizá tengan la oportunidad de que les vaya mejor, lamentablemente en tu caso no fue así, pero no es el fin del mundo, se puede continuar, y la experiencia adquirida siempre será tu principal capital. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer del signo Sagitario? Con sorpresa, vas a percibir en tu pareja una mayor receptividad, algo que antes ni por asomo aparecía. Lo que ocurre es muy simple, la gente madura, la gente cambia, la gente aprende de sus errores. Entonces, esto, bienvenido por supuesto, debe ayudar para que la relación crezca, ambos crezcan, que den fruto de esto y que se puedan proyectar al futuro. Lo van a lograr. ¿Qué se ve esta semana en el amor para el hombre del signo Sagitario? Estás asumiendo las cosas, quién sabe, si con demasiada ingenuidad. Hay que tener un poco más de malicia, sospechar más de las personas, porque eso evitaría a futuro llevarse desilusiones muy grandes. Todavía no hay nada grave, pero en todo caso abre bien los ojos, mira bien a tu alrededor, no creas de buenas a primeras todo aquello que se te diga. Lo recordarás cuando ocurra. Muchísimas gracias.